¿No? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Chicos, se cayó la página del dólar cripto. Colapsó la página del dólar cripto. Diego de Nicolás, con información, te escuchamos, Diego. Bueno, a ver, acaban de poner en la pantalla aquí del salón principal este cartel, esta imagen, dice presidente electo, República Argentina. Ahí está una imagen, un dibujo de la Casa Rosada con la bandera argentina. Y bueno, mientras la euforia continúa... Y ahí va a hablar. Chicos, ¿qué es este logo? En este lugar va a hablar dentro de minutos nada más. Todavía no se sabe en qué momento. Lo que se dice es que está en el piso 21 con sus principales colaboradores tratando de delinear el discurso que va a decir. Y ahora uno de los interrogantes y las preguntas que muchos se hacen es si va a aparecer en este escenario solo con su círculo más íntimo o si también Patricia Bullrich y Mauricio Macri van a formar parte de esta salida para este discurso. Sí, Macri ya había anticipado que iba a ir al búnker, así que, bueno, debe andar por ahí en algún lugar. Desde lo anticipó él, desde el equipo de él ya están confirmando que está a punto de llegar o quizás ya en el piso 21-22 con Javier Milei. Ese logo, o sea, ya están preparando, preparados el tiempo. Es el logo principal del sello presidencial, no de la Casa Blanca. ¿Podemos verlo un poquito más de sello? El sello presidencial de Estados Unidos. Exactamente. Me hace acordar esa equivalencia a cuando Menem en determinado momento estableció el logo de la Casa Rosada como Casa Rosada Argentina parecido al estilo de la Casa Blanca de Washington. Bueno, ahí está el logo que están presentando en el atril donde va a hablar. Una nueva era. Yo te diría, ya estamos a nueve minutos. Me parece que será... Sí, que a las nueve, a las nueve se larga, si vos. Está todo... ¿Vamos repercusión mundial? A ver. Ganador de derecha, ganó la derecha. A ver, si va tan rápido no lo puedo leer, ¿eh? No se puede leer a esta distancia, chicos. Estamos lejos del monitor. Ray Wing, o sea, la derecha de... ¿Miley? Miley gana la elección presidencial en Argentina. Ganador de la derecha. Ganó la derecha, sería. A ver. Ganó la derecha. Mientras vemos el lugar donde en minutos hablará Javier Miley, te diría en unos nueve minutos, ocho minutos, nueve de la noche. Hablaron postum. Diario ABC de Madrid. Miley presidente de Argentina con signos de admiración. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que en España se habló mucho de Miley. De hecho, Pedro Sánchez, la semana pasada, nada menos que en su asunción, habló sobre el peligro de la ultraderecha, porque en España también existe, y habló sobre Javier Miley. Bueno, Lemón Diplomático dice el candidato argentino de extrema derecha. O sea, Javier Miley es presidente, fue elegido presidente. Es elegido presidente. Me decía Javier. Video llamado entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich para autofelicitarse mutuamente por el apoyo a Miley y por el triunfo de Javier Miley. Y una despedida es, nos vemos en el Hotel Libre.